Aléjate de mí, yo no quiero hacerte sufrir Solo aléjate de mí Corre que ahora es de a poco, corre que es el momento Quiero que seas feliz, aunque no sea junto a mí Quiero que seas muy feliz La historia se basa en un amor que no mató La distancia, ninguno se conocía, se enamoraron con la charla A las dos de la mañana se acostaban todo el tiempo Tiempo que iba pasando y el amor iba creciendo Los dos conjugaban en un mundo tan igual Tenían tanto en común que no podían imaginar Las ansias de verse y abrazarse cada vez era más fuerte Pero disimulaba para no parecer prepotente El chamo fumaba y no paraba y nunca se percató Que el cáncer que tenía y no sabía poco a poco avanzó Una tarde en el doctor, la noticia le llegó Y el número de su mamá, así pensaron lo marcó Ella contestó ilusionada porque era la primera vez que hablaban Sin imaginar lo que pasaba Él la citó en el parque a las cuatro de la tarde Y se encontraron los dos para poder notificarle Una decisión tomada y ella de vuelta se dio Le preguntó qué le pasaba y él llorando contestó Aléjate de mí Yo no quiero hacerte sufrir Solo aléjate de mí Corre que ahora es de a poco Corre que es el momento Quiero que seas feliz Aunque no sea junto a mí Quiero que seas muy feliz Desde ese día ninguno de los dos más se habló La distancia que se hace a corta drásticamente creció Él le dio una carta explicando la situación Pero con la ira de ese día ella nunca la leyó Han pasado tres años después de la discusión Y la carta que él le dio en el baúl de los recuerdos consiguió La mujer la leyó llorando fuerte Lo abrazó Pero ya era muy tarde El amor de su vida De este mundo se marchó Ya no lo encontrarás En este mundo ya no está Ya no lo encontrarás Corre que ahora es de a poco Corre que es el momento Quiero que seas feliz Aunque no sea junto a mí Quiero que seas muy feliz Hoy están perseverantes María Rivero En el oído musical Quiero que seas muy feliz Quiero que seas muy feliz Quiero que seas muy feliz Quiero que seas muy feliz